¡Suscríbete al canal! Encontrarás un link que dice donación. Una vez que realices o abras este link, lo único que tienes que hacer es abrirlo en una página alterna y podrás colocar la donación que tú quieras. Esto nos ayudará mucho porque será un apoyo para nuestro proyecto para comprar libros, juguetes y tecnología y mil cosas más. Agradecemos mucho tu apoyo y tu donación. Recuerda que esto es un gran 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 granito de arena que pones para nuestro canal. Obviamente tú eres la persona más importante para nosotros, así que ayúdanos de esta manera. Les agradezco mucho y sigan disfrutando del contenido de Experimenta TV. Historias que se van creando o contando en familia, amigos y mil cosas más. El día de hoy someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche este relato llamado La Leyenda del Cerro del Lobo. En una época de luna llena se cuenta que aparece en este punto de Pachuca una mujer de vestimenta blanca, joven de piel clara, cabello castaño, ojos cafés, estatura mediana y en vez de caminar anda flotando, divagando por el lugar para seducir y llevarse a los hombres para asesinarlos en lo más lejano. Cuenta la historia que algunos hombres iban a la cima del cerro a desafiarla y correrla del lugar, pero siempre terminaba en tragedia ya que al día siguiente se encontraban los cuerpos sin vida. Un día uno de ellos decidió enfrentarla. El hombre se dirigió a la cima del cerro y empezó a gritarle para que se apareciera, pues él le propuso que si pasaba el rato con ella y a él le gustaba, se iría con ella al infierno. Pero si no, ella jamás regresaría a rondar por ese lugar. Así que se abrazaron y cayeron juntos al vacío, quedando encerrados entre las peñas y aquel sujeto ya no pudo salir. A lo lejos se escucha el aullido del lobo, anunciando que el fantasma anda rondando por el cerro y si una mujer se lo llega a topar en el camino, ella lo acompaña hasta su destino para protegerlas de cualquier peligro. Esto es una de tantas historias que se cuentan en el cerro del lobo. ¿Te atreverías a ir a ese lugar? Suscríbete y danos like y comparte.